miren aquí les presento la otra parte de la iglesia para que la ven que está súper 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 grande aquí es como una iglesia chiquita y la grandota está del otro lado miren la grandota está de qué lado miren aquí ya vamos para afuera miren qué hermoso aquí está San Martín de Porres qué hermoso bueno amigos me despido que pasen una bonita tarde llena de bonitas bendiciones hasta luego y un fuerte abrazo a la distancia gracias gracias gracias